A lo largo de las dos semanas pasadas algunos usuarios manifestaron su preocupación a través de las redes sociales sobre un tema en particular. El Exatlón México está rompiendo las marcas de audiencia y extendencia día con día en Twitter, lo que llevó a la gente a preguntarse por el paradero del exparticipante Romel Pacheco. Muchos de los exintegrantes del Exatlón ocuparon sus cuentas para enviar mensajes de apoyo a la nueva generación que estará compitiendo en cadena nacional. Sin embargo, Romel Pacheco brilló por su ausencia. El carisma del clavadista mexicano ganó el corazón y el apoyo de millones de personas que lo señalaron como el gran favorito para llevarse el triunfo en la primera temporada del Exatlón México. Lamentablemente Romel Pacheco tuvo que abandonar la competencia para comenzar con su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sorprendentemente Romel Pacheco apareció nuevamente en televisión. La diferencia es que ahora se encuentra en el programa Mira Quién Baile en la empresa Televisa. Al respecto, Romel Pacheco comentó que tiene un contrato con la televisora de San Ángel, en el cual se especifica que no puede hacer mención de otros programas ni de otras cadenas mientras esté en la competencia de baile. Romel Pacheco declaró, ni en mis redes sociales lo puedo hacer, pero no es que no quiera el programa y mucho menos a Jai. Él sabe que lo apoyo con todo y que lo veo en redes, en clips, su participación en el reality deportivo, porque es mi compañero y además tengo varios amigos dentro de esta generación, sí. Con información de El Universal y Diario Basta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.